Muy felices porque es mi pueblo, soy nacida y criada aquí, entonces pues yo pertenezco a este pueblo, he trabajado, voy a cumplir 30 años como ama gris de la Cruz Roja y llevo 27 años manejando un grupo de adultos mayores que se llama Corazón y Vida, entonces pues imagínense, toda mi vida la he entregado a mi municipio y mientras pueda seguir y yo vivo en Tuluá pero viajo constantemente a trabajar aquí con la comunidad y usted sabe que nosotros somos una entidad sin ánimo de lucro y así lo hago siempre, los transportes todo siempre viene de bolsillo de uno sin necesidad de que nadie nos dé algo pero lo lo hacemos porque nos gusta, el servicio voluntario a la comunidad es lo mejor que se puede hacer, como voluntaria ama gris y por los 27 años manejando el grupo de adultos mayores Corazón y Vida, emoción y mucha felicidad también que alguna vez en la vida le hagan a uno un reconocimiento, aunque uno no lo espera pero lo hace con mucho amor y lo recibe con mucho gusto. Lo que se estaba esperando se llegó como debía de ser, reconocimiento a todas las personas que han pasado por el Jardín del Valle del Cauca, desde que su fundación, desde los alcaldes, que todavía hay muchos vivos, otros han fallecido, personas que como en el carácter como yo por ejemplo, que de una y una forma hemos aportado un granito de arena a este municipio de Tuluá, aunque no somos fundadores, pero hemos aportado un granito de arena a este municipio, entonces me parece muy bien hecho lo que hizo el alcalde y la organización en hacer el llamado a todas las personas. Lo que pasó en Trujillo no se puede olvidar, pero no podemos echarle sal a la herida, ya Trujillo está, como lo decía yo en estos días, como un letrero que le colocó Walter Tobar, que en paz descanse, a los buses, le colocó, vengo de Trujillo, remanso de paz, cuando va usted, así está Trujillo en estos momentos, remanso de paz. A mi papá le están haciendo un reconocimiento por su edad y por su colaboración a la comunidad de Guasano y de todo Trujillo. Y yo por ser, fui presidente del consejo de aquí de Trujillo, y sigo todavía colaborando con la comunidad de todo el municipio. Y estamos con esta figura que es la que nos acompaña. Me estoy acompañando aquí, y pedronero simplemente Pineda. Se siente muy satisfecho y ver, por ejemplo, a mi padre a esta edad, traerlo a, él también fue concejal de aquí de Trujillo, y de ahí me cedió para que yo fuera concejal, y llegué hasta presidente. De todas maneras es algo muy agradable, y que el alcalde y la comunidad reconozcan, pues, están haciendo un reconocimiento.